En conferencia de prensa, la ministra de Salud Amelia Flores manifestó su preocupación porque en los últimos días se ha evidenciado el relajamiento a las medidas preventivas para contener el COVID-19. Señaló, además, que éstas deben de continuar para evitar nuevos contagios que podrían desencadenar en la saturación de los centros hospitalarios. Recalcó que en esta época de fin de año es necesario que se asuma con responsabilidad la prevención como parte de la tradición. La población tiene que tomar conciencia porque es totalmente injusto que por la irresponsabilidad de algunos sectores de la población, el personal que se ha expuesto en primera línea en todos los servicios vaya a volver a tener el desgaste que tuvo en el mes de junio o julio. Creo que depende mucho de nosotros, de la conciencia que tomemos, porque muchos podrán ser asintomáticos y estar en su casa, pero muchísimos no lo van a hacer y van a rebasar nuevamente la capacidad hospitalaria. La ministra Flores señaló además que en mercados, centros comerciales y supermercados a nivel nacional se ha evidenciado que existe gran afluencia de personas y no se están respetando las medidas preventivas como el distanciamiento físico, uso de mascarilla y el cumplimiento al aforo de cada establecimiento. La multisectorial, conformada por los ministerios de Salud, Trabajo y Economía, la Comisión Presidencial para la Atención de Emergencias COVID-19, COPRECOVID, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Municipalidad de Guatemala continúan con supervisiones en los centros comerciales de Ciudad de Guatemala con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos de prevención COVID-19 como parte del Plan de Supervisiones Técnicas que se realiza por las fiestas de fin de año. Los aspectos a supervisar por parte del Ministerio de Salud están regulados en el Acuerdo Ministerial 234-2020, como lo son el cumplimiento de los aforos en locales y los centros comerciales según color de alerta sanitaria en el municipio, distanciamiento físico, toma de temperatura, uso de alcohol en gel al ingreso, limpieza, uso correcto de mascarilla, ventilación adecuada, restricción de áreas de juegos y espectáculos cerrados, así como horarios especiales o áreas específicas para personas mayores de 60 años o de alto riesgo. Este Plan de Inspecciones Técnicos Sanitarias y Laborales inició a finales del mes de noviembre, se han recorrido comerciales de distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y por parte del Ministerio de Salud se han emitido avisos de incumplimientos en las primeras visitas. Si hay reincidencia, los establecimientos pueden ser objeto de multas económicas, cierres temporales, definitivos o la suspensión o cancelación de sus licencias sanitarias. El Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación contra el COVID-19 continúa con las reuniones semanales para dar continuidad al Plan Estratégico Nacional de Vacunación. Esta semana se acordó implementar una herramienta para el registro de las personas que serán vacunadas y se analizó la capacidad con la que cuenta el Ministerio de Salud para almacenar la dosis cuando ingresen al país, la cual fue fortalecida recientemente con la ampliación del Centro Nacional de Biológicos. Además, en esta reunión se presentó el cronograma de actividades y lineamientos para cada uno de los grupos de trabajo que se encargarán de toda la logística. La implementación de alguna herramienta electrónica que pueda hacer un registro adecuado de las personas que van siendo vacunadas, de tal forma que podamos llevar un conteo adecuado. Este comité es presidido por el Viceministerio Técnico del Ministerio de Salud. La vicepresidencia está a cargo de CopreCOVID y la Secretaría a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones. Está integrado también por representantes de sectores de inmunización, OPS, OMS, ICS, Academia, Sociedad Civil con Experiencia en Salud Pública y Políticas de Salud, entre otros. La falta de recursos económicos, vías de acceso en mal estado y desplazamientos prolongados de las comunidades a los sitios de atención, así como la falta de recurso humano médico, son algunas de las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud médica integral especializada y el traslado de pacientes de comunidades remotas a las cabecetas municipales o departamentales del país. Por ello, con el apoyo técnico de OPS, OMS y el financiamiento por parte del Gobierno de Suecia y la Unión Europea, el Ministerio de Salud Pública inauguró las primeras redes de telemedicina en tiempo real, conformadas por cuatro teleclínicas y dos estaciones médicas que brindarán atención a comunidades de los municipios de San Juan Cotzal en la región Ixildekiche, Comitancillo, Concepción Tutuapa y Tejutla en San Marcos. Estas teleconsultas médicas especializadas forman parte de la estrategia de telemedicina en las direcciones de áreas de salud en la región Ixil, Quiché y San Marcos, en el marco del Día Mundial de Cobertura Sanitaria Universal, y buscan reducir la desnutrición infantil y la muerte materna en comunidades rurales con difícil acceso. Las teleclínicas cuentan con una conexión satelital, equipo de cómputo, video, sonido e imagen, además de equipos médicos digitales como estetoscopios, otoscopio, Doppler, cámaras de alta resolución, ultrasonido, entre otros, que permitirá conectar a los pacientes desde los puestos de salud, centros de salud y centros de atención permanente CAP, con los centros de atención integral materno infantil CAIMI y hospitales departamentales. La ministra de Salud, doctora Amelia Flores, resaltó que esto es un avance significativo para el país y que se alcanzarán resultados importantes en la atención primaria en salud porque se llegará a comunidades de difícil acceso. Personal médico y paramédico de los hospitales de Escuintla, Malacatán, en San Marcos, Zacapa, El Progreso y Coban, en Alta Verapaz, recibieron esta semana capacitaciones sobre el uso adecuado de ventiladores mecánicos con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas para el uso de la tecnología hospitalaria. La actualización técnica fue brindada por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, esto luego de la donación de equipos de ventilación mecánica para el uso de la red hospitalaria pública nacional por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América. Estos ventiladores se suman al esfuerzo que realiza la cartera de salud para la contención del nuevo coronavirus. Los ventiladores de estructura compacta y móvil se convierten en una herramienta fundamental en caso de emergencia para que el paciente pueda ser asistido durante su traslado sin interrupción. Personal del Ministerio de Salud actualizó conjuntamente con los asistentes el manejo y uso adecuado del equipo de protección para evitar contagios en quienes están en primera línea de batalla. El objetivo es que estos ventiladores no solo asistan en el marco de la pandemia COVID-19, sino también en diferentes servicios de terapia, tanto de adultos como pediátrica. Las capacitaciones continuarán con personal de otros centros asistenciales. Esta actividad es de un beneficio, es de mucho beneficio, tanto para nosotros y principalmente para los pacientes, porque nosotros tenemos a nuestro cuidado pacientes de cuidado crítico que ameritan el uso de ventilación mecánica y también es necesario tener los conocimientos para esto, para poder brindar una mejor atención. Tenemos que tener cuidado, no podemos bajar la guardia con esta enfermedad. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Soy un superhéroe es la campaña que busca fortalecer la prevención del COVID-19 con mensajes dirigidos en la ciudad de Guatemala. Esta campaña, impulsada por el Área de Salud Guatemala Central, con el apoyo de Save the Children, USAID y la Municipalidad de Guatemala, busca motivar a la población para que continúe con las principales medidas de prevención del virus en sus diferentes actividades diarias, tanto fuera como dentro del hogar. La publicación masiva de estos mensajes busca hacer conciencia para continuar la lucha frontal contra la pandemia en un esfuerzo importante para detenerla. En ella también se proporcionaron insumos a los diferentes distritos de salud del municipio de Guatemala, como megáfonos, dispositivos electrónicos, computadoras portátiles, material lúdico, equipo de protección personal, entre otros. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa trabajando incansablemente por atender y contener el impacto de la pandemia. Por ello es necesario el aporte de la población, cumpliendo de forma correcta con las medidas de prevención. Cuidarnos es responsabilidad de todos.